Hola, soy Marcos Ríos y vine a la feria de postular tu ser. Bueno, quiero estudiar Construcción Civil en la Universidad Católica porque me llama mucho la atención. Conozco la Universidad Católica porque en octavo, séptimo básico, tuve la posibilidad de conocerla anteriormente, a través de cartelatos de matemáticos y todo eso. Entonces, las estructuras de la UC me gustan y me llaman la atención. Ahora hago la invitación a todos los que tengan dudas o quieran estudiar en la UC, a que vengan a la feria de postulencia.